¿Qué te pasa? ¿Por qué me hablas así? ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Ay! He escrito ya dos cartas, pero no me contestan. A lo mejor su tía las esconde. A lo mejor. ¿Por qué no has querido hacerme una carta? Estas semanas has escrito para otros. Porque no me dio la gana. ¿Qué tienes conmigo, ah? Te estás portando como el jaguar. Todos se quieren portar como él. Yo no. Todos le tienen miedo al jaguar. Disimulan, ¿sí? Pero al final hacen lo que él dice. Tú también. Conmigo no se meten, ya te he dicho. Cava, el rulos. Todos son abusivos. Son resentidos, acomplejados. Porque son cholos. Pobres. Puta, hablas como mi vieja, carajo. El colegio militar es un colegio de cholos. Eso dice. ¿Y por qué te metieron acá entonces? Porque saqué malas notas y mi viejo no aguanta eso. Dice que hace 200 años que los Fernández ocupamos los primeros puestos. Hasta tenemos un tío presidente. Pero mi vieja no quería. ¿Y por qué no te hiciste jalar en el examen de ingreso? Por una hembrita. Peleamos y qué mierda. Entré a esta posilga. Era tu enamorada. ¿Cómo se llamaba? Elena. ¿Cómo era? No tengo ganas de hablar de eso. Además no me gusta contar mis cosas. Pero yo sí te cuento, ¿no? Porque te da la gana. Yo no te he preguntado nada. No tengo cigarros. Yo tampoco. ¿Vamos donde Paulina? No. No quiero ir ahí. Bueno, allá tú. Si consigo cigarros, te traigo uno. Gracias. Oye. ¿Qué cosa? Ya sé que te vas a burlar, ¿no? Pero no importa. ¿Qué? Eres el único amigo que tengo. Antes no tenía amigos. En cambio a ti, no sé, te tengo confianza. Contigo puedo conversar. Eso parece una declaración de amor de marico. Ya ves, de todo te burlas. Pero eres buena gente. Si consigo cigarros, te traigo uno. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! Y, poeta, ¿te vas a quedar encerrado hasta el fin de año? Te has jodido, compadre. Sí, pues. Hasta que aparezca el maripón que se tiró el examen. Oye, pero dicen que has sido un negro. Qué raro, ¿no? En el colegio me meten negros. ¿Te has visto alguno? Ya, ya, ya. No jodas, huevón. Ninguna carta de Teresa. Creo que no ha recibido las mías. Así, ¿no? Igual le voy a escribir. Escribile que acaban de tocar la maldita corneta otra vez. Que estás desesperado por salir y que te pajeas pensando en ella. Escribile que mañana volverán a tocar la corneta para despertarnos. Y comeremos. Y otra vez la maldita corneta. Y así pasarán las semanas y dormiremos. Y mañana, y el lunes, y hasta cuándo la maldita consigna. Creo que si no salgo pronto a este colegio me voy a volver loco. ¿Qué pasa? Mira. Míralo. Parece que le gustara quedarse encerrado en el colegio. Es porque no tiene casa. No tiene a dónde ir. ¿Cómo sabes? Voy a contar una vez. Vi con unos tíos que lo metieron a este colegio porque ya no lo aguantaban. Lo iban a meter a un reformatorio. Es un maldito. Será un maldito, pero de fin de muertos los que son sus amigos. Él sabe quién se tiró el examen. Y nunca lo anunciaría, ¿no? Qué horrible. El próximo sábado van a ser cinco semanas que no salgo. Ya no aguanto. ¿Qué pensará Teresa? ¿Qué te pasa, oye? Quiero irme. Necesito salir a la calle. No aguanto estar encerrado. Tranquilízate, carajo. Esto no va a durar siempre. No cuéntame. Se cae, te lo escucho. ¿Qué hay? ¿Ha venido a mirarme la cara? Es sobre el examen ¿Examen? ¿Qué examen? El examen de química Fue Cabe el que rompió el vidrio y robó el examen Quiero saber si suspenderá la consigna No ofre sección Cadete Ricardo Aranda, quinto año, primera sección ¿Así que usted vio el que robó el examen? ¿Suspenderá la consigna mi teniente? ¿Y por qué viene a decirme esas cosas a mí? ¿Por qué no se la dice el teniente Gamboa que está encargado de la investigación? No sé No quiero que nadie se entere, mi teniente Ya, ya Por eso es que ha venido donde mí Porque sabe que el teniente Gamboa no aguanta pulgas Y lo llevaría usted también al consejo de disciplina Pero no se preocupe No tenga miedo No tengo miedo Hace cinco semanas que no salgo, teniente Este sábado harán seis Hará un informe por escrito, detalladamente ¿Ha hablado usted de esto con alguien? No, con nadie Ni una palabra a nadie, ¿entendido? Es un secreto entre usted y yo ¿Podré salir el sábado? Podrá salir hoy mismo, después de rancho Pero eso sí, ni una palabra a nadie ¿Y qué le harán a Cava, mi teniente? Ahora te preocupa, Cava No podía estar más tiempo encerrado, teniente ¿Entiende? Un hombre debe controlar su debilidad de caete Es lo primero que se aprende en el ejército ¡Firmes! Sí, mi teniente ¿Qué te pasa? Nada, ¿por qué? Estás pálido, compadre Anda en la enfermería, seguro que te internen No tengo nada ¿No has pensado en tirar contra? ¿Para qué? ¿Cómo estás tan desesperado? Nunca he tirado contra Si me chapan sería peor, ¿no? ¿Van a comprar trago esta semana? No, tengo plata Además ustedes cada día venden más caro Cigarrillas Novelitas Conchudos ¿Cómo te voy a comprar novelitas si yo mismo las he escrito? Pero ya las vendiste al círculo pisijito Ahora son nuestras ¿Tú es Clau? No, paso Quedan pocos cigarros, ¿eh? Si se acaban, no se quejen ¡Gaba! ¡Gaba! Te jodiste, Serrano El teniente Guarina te manda a llamar Hay un soplón en esta cuadra Le han dicho que tú robaste el examen de química Da la cagada, Serrano ¡Jesú! ¡Jesú!